Dilia Martínez es la directora de prensa de Comisión Valle de Sula. Hoy está presentando este bonito nacimiento, que es el primero que estamos viendo en instituciones aquí en la zona norte. Dilia, la importancia de este nacimiento. Hola, buenos Víctor. Pues estamos primero conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es importante en este tiempo de Adviento, pues que todos estemos en este momento de espera, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y pues el nacimiento como tema central es lo que hacemos en la Comisión del Valle de Sula, ¿verdad? Esto semeja a un bordo de contención. Vemos los tractores, este es el río, digamos, el ulúa, los espigones que van. Este es el río con una cascada que viene, pues el misterio donde está el niño Dios. Y semejante a un pueblo de nuestro querido Valle de Sula, pues ahí vemos, recocinando, una mata de manos, crianza de ovejas, la iglesia que no podía faltar. La iglesia que no podía faltar y vemos la gruta en donde se encuentra el niño Dios, junto con la Virgen María y San José. Además, estamos viendo la iglesia en este momento, Víctor. Algo que tiene particularidad de este nacimiento es que son figuras de barro. Todo es de barro. Todo es, son hechas aquí. Sí, en el barrio Guamilito la mayoría las adquirimos, ¿verdad? Ahí están, fueron adquiridas en el barrio Guamilito. Este es el primer nacimiento que se ha hecho. Es una tradición que algunos lo han perdido y otros pues lo tratan de manifestarse. Esta es la primera vez que vemos uno en una institución del Estado. Y esto significa algo bueno, Dilia. Es la primera vez que nosotros lo hacemos aquí en la Comisión del Valle de Sula y pues lo estamos disfrutando. Y como te decía, recordando el nacimiento de nuestro niño Jesús para que también nazca en nuestros corazones y seamos mejores personas y que podamos tener ese espíritu de solidaridad, de amor y de todas las cosas buenas que le puedan suceder al ser humano. Llena dos requisitos. Va, es el nacimiento que es la parte cristiana y la otra parte es la identificación institucional. La identificación institucional. Está bonito, lo vemos muy bonito. Porque hacemos aquí la Comisión, el pigón, están las esculleras de piedra que nosotros las hacemos, el bordo de contención. ¿Cómo cierra este año la Comisión Valle de Sula a nivel de infraestructura, a nivel de obras? Afortunadamente no han habido inundaciones que cierran los problemas que habían acá. ¿Cómo se manifiesta ahora? Bueno, pues estamos en plena ejecución de varios proyectos. Este año por lo menos vamos a ejecutar 30 proyectos. Importantísimo las obras de protección del río Choloma, que estamos continuando en una segunda etapa. Y seguimos pues en varios municipios de la región del Valle de Sula ejecutando proyectos que este año pues vendrá a reducir enormemente la vulnerabilidad de algunas comunidades que sí realmente están necesitadas de estas obras de infraestructura. Es la periodista Dila Martínez, la directora de prensa de la Comisión contra Inundaciones del Valle de Sula. Yo soy Víctor Amaya para CIN en Honduras.